Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales y al que se repale bostel. Dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales y al que se repale bostel. Dale, maquina pa' pillarme una esquina como rompe fina, rey, vende asesina, se peina y se guilla, se pita y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro en mi vía, cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla y si el bostel te lo pilla no le va a dar ni poquilla. Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales y al que se repale bostel. Dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales y al que se repale bostel. Dale, me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan cazando el bostel y lomo salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charla grande pa' darte fuerte, que se absten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete, me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan cazando el bostel y lomo salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charla grande pa' darte fuerte, que se absten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, salió mal que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo, quiere buscar el rebuleo del pueblo, quiere a mí que no le guste el biblineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo, por ahí anda su novio en un pantameo. ¿Dónde está? Que esta noche va a haber un tiroteo, dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, ya que este lamba jurado me lo llevo. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se repale bostel, dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se repale. Dale, 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 papi, que estoy suelta como gavete, dale, papi, que estoy suelta como gavete, dale, Omar, que estoy suelta como gavete, me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té, dale, papi, que estoy suelta como gavete, 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 dale, Estoy suelta como Gavete Hay una fila de charlas Mane pa' darte fuerte Que se aliten Que estoy suelta como Gavete Entonces tírate bien suelta como Gavete Dale Omar que estoy suelta como Gavete Looney Tunes Checa Y no llega M-V-V No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' No Tomar No hay pa' nadie pa'